Volver a mí era mi destino, recién lo comprendo. Perdida entre el bullicio, mi alma pedía auxilio, me reclamaba un poco de amor. A veces necesitamos crearles acudidas para regresar a nuestro centro y darle valor a este momento que es valioso por el simple hecho de ser. No hay duda, la vida es un suspiro. Ahora están aquí ellos a quienes tanto amamos. Mañana les estaremos rezando. Cuando más se necesita de un abrazo, es cuando más prohibidos están. Debí abrazarle más fuerte esa última vez. Ahora es más sencillo diferenciar entre lo banal y lo que realmente importa. Como aquellas reuniones alrededor del fuego, mirándonos a los ojos y conectando con el alma del otro, sin el temor constante de contagiarle. Aquellas veces en las que nos tirábamos al pasto tomados de la mano para ver las estrellas. Hoy están en nuestra vida los que deben estar, los que prevalecen a pesar de las circunstancias adversas. Sí, hemos perdido, pero también hemos ganado.